Dos cafés, dos butacas, cómodas, y la gente abarrotando el lugar. Es fantástico estar montándonos un mundo para los dos. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los dos rodeados de gente, solos los dos. Y una historia distinta, un amor frente a frente, un paraíso inventado en la mente del corazón. Y volamos por el cielo desde el suelo del local. Y las mesas y las sillas son las nubes, y los vasos son estrellas, y la lámpara es el sol. Y el bagnador, tú y yo. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los dos rodeados de gente. Solos los dos. Oye, un día se te ha... Yo pensaba ir a hablar contigo, Néstor. Yo voy a hablar primero, señorita Isla. Escúchame, no se puede andar por el mundo así sin tener un poquito de respeto por las demás personas. Por favor, Néstor, yo te puedo explicar todo. No, si yo sé que todo se puede explicar, por supuesto que todo se puede explicar. Así que al final ganó su opuesta, ¿eh? Por favor, Néstor, no es lo que tú te imaginas, ¿ya? No, no, no es lo que me imagino. No tengo nada que imaginarme, sé perfectamente lo que usted y sus amigas me usaron para una apuesta. ¿Verdad? Claro que no habrían podido jugar conmigo si yo no fuera tan idiota. Y como usted sabe perfectamente bien lo que yo siento por usted, entonces, claro, pudo enredarme, ¿no? Néstor, yo tengo que reconocer que esto fue una torpeza mía, ¿ya? Pero tú no tienes por qué sentirte herido. ¿Herido? No sé, no me siento herido, señorita Erika. También me siento humillado, me siento arruinado. Vos te expliqué que yo voy a mi casa, a oro el clóset, y saco un terno y digo, ¡ay, me voy a poner este en esta ocasión! Me tuve que comprar un terno que me costó un ojo de la cara, y un par de zapatos que me costó el otro. ¿Sabes por qué? Para que usted no se avergonzara de mí. Antes que se me olvide, invité a Octavio para que trabajemos juntos en la piscina. Tú no tienes remedio, Bania, ¿no? No hice. Oye, ¿por qué lo odia tanto? No estoy tan segura de que lo odie. Oye, tú no entiendes nada de nada, Chela. Claro que no entiendo, pues. Nadie entiende nada aquí. Que estás enamorada de Octavio y te vas a casar con Costia. ¿Sabes qué? Lea esa revista tranquilita. Y a mí, por favor, déjame en paz. ¿Quieres? Cuando necesite divertirse de nuevo, llámenme. Usted sabe dónde encontrarme. Es cosa de que me avisen. Pero usted no sabe lo que se está perdiendo, señorita Erika. No se lo imagina. ¡Un asalto! Julio, piensa en tu hijo, por favor. No me hagas eso, Julio. ¿Cómo se te ocurre? ¡Julio, no! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oye! ¡Dinita! ¡Dinita mía! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero es que... No, 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 no. Usted no es lo que creen. Ay, calma. Calma. La señorita Erika tiene un afer con Néstor. ¡No! Yo comprendo que ustedes son muy jóvenes y que usted está lleno de tentaciones permanentemente. ¡Pero el primero que deja la embarrada lo he hecho de una sola patada! ¿Oyeron? De una sola patada. Vamos a mañosear hoy, ¿eh? Francamente, yo no sé a qué lo estudias tú, Andrea. ¿Cuándo tengo pruebas? No sé, yo soy el único que lo obligan a estudiar todos los días. ¿Por qué tú todavía no vas a la universidad, por eso? Eso es verdad, Tito. Oye, ¿y quién estaba en el marrón de C? Costia y el nuevo gerente. Que pasa todo el día a la piscina sin que a nadie le importe, ¿eh? A pesar de que fue mozo. Seguramente no se dedicó a contar una mentira detrás de otra. Para usted, una señora no quiso dar su nombre y dejar recado. Dijo que era urgente. Aló. Espera, no cuente. Un negocio. No, no cuente. ¿Qué vas a hacer con toda esta ropa cuando te cases? No sé, supongo que lo voy a seguir usando ¿Estás demente? ¿Para que los caralakis me pilen y digan que yo te mandé con cuatro pilchas locas? No, de ninguna manera Porque no se lo regalas a Gina Mamá, ¿no te das cuenta que estoy tratando de leer? ¿Y tú no te das cuenta que estoy tratando de conversar contigo? Y que el tiempo pasa, mi hijita linda Y yo no encuentro el minuto de tranquilidad para poder hablar contigo los detalles de tu matrimonio Y el tiempo pasa rápido Muy rápido Hola ¿Puedo cerrar ya? Sí, sí, claro ¿Terminó temprano el cóctel hoy día, no? Sí, parecía más un pelórico un cóctel A veces pasa con algunas fiestas, ¿no? ¿No te parece? A veces pasa con todo Con todo Las cosas no cuajan Es como si todo estuviera listo, pero... No cuaja Chao Chao Oye, Hernán, por favor, te pasaste una hora hablando por teléfono Tú no tienes ningún problema en gastar plata, Leonor Al contrario Entonces hace el favor de no meterte conmigo Cuando estoy tratando de ganarla Para que tú puedas gastarla Yo trabajo sin horario y sin días libres Sí, señora Hasta un día pasado por la noche Tengo que trabajar Tratando de que ustedes tengan toda la plata que necesitan para gastar Como quieran Full palacio Con permiso Buena suerte en el juego Buena suerte en el amor Oye, Julito ¿Ese sitio de la chile pensó que tú la ibas a matar? Mira, lo que pasa es que la chile ve mucha película de este famoso enano más bendito Este Janko lo van a dar Entonces seguramente me encontró gare karateka Las chiquillas a mí me dijeron que tú la perseguías con un cuchillo de este porte Más grande, así De este porte Cuchillo Yo con ese cuchillo estaba cortando un chorizo Lo que pasa es que últimamente la chile me trata muy mal Pero entonces iría la conciencia sucia Eso Las mujeres nacen con la conciencia sucia, compadre Julio ¿No será hora de irnos? Vamos, vamos, vamos Espera un rato, espera un rato que sufre Que sufre, no más Que sufre, pero que nunca muera Claro, claro ¿Cuánto va a querer? ¿Cuánto va a querer? No he visto, no, déjeme mirar Te voy a dar un consejo, Julito Te voy a dar un consejo Escúchame A la mujer hay que hacerla sufrir, compadre Hay que castigarla Cuando usted llegue a su casa Como dice un proverbio árabe Castigue a su mujer ¿Usted no sabe por qué? Pero ella sí Ella sí Caí, caí, caí Cuánta quiere, cuánta quiere Oye, vamos poniéndolo Vamos poniéndolo Uy, ¿qué hora será? No sé, Llanita En mi pieza tengo un reloj Uy, son las tres ¿Qué le habrá pasado al Julio? Ya, apuesten, apuesten, apuesten No, no, no Acuéstenme No, no, no No pasa No, no Mira lo que tengo Mira lo que tengo, mira lo que tengo Mira lo que tengo ¡Qué le real como lo ha puesto! Por Dios que has tenido suerte Este hombre Menos mal que yo no jugué en esta vuelta, compadre Afortunado en el juego ¿Quién da? Yo, 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 yo Oye, Julio Yo pago esta corriente ¿Saben? Estuve esperando Una carta No me salió nunca Las cartas son como las mujeres, compadre Nunca lleguen cuando uno la necesita Oye, cada rato está más grande Este No puede quejarse Porque usted le compró Un número a la Lola Y ganó ¿O no? Ganó ¿Ah? Cierto No, ganó Yo le compré y ganó ella Yo no tengo buena suerte ¿Sabes? Pero parece Que yo le doy Buena suerte a los demás ¿Sí? A los otros No para mí mismo Para este Que yo no jugué bueno Ok ¿Qué hombre? Ven para acá ¿Qué pasa? Ven ¿Qué? ¿Qué bueno? ¿Qué? Dame suerte Dame suerte ¿Para qué queda suerte? ¿Para el juego o para el amor? Quiero jugar Suerte para el juego Estoy ni ahí con el amor ¿Para mí? Lina Lina Yo creo que tendríamos que invitar a almorzar a la tal Lola Lina Lina Creo que tendríamos que invitar a almorzar a la tal Lola Por favor, Bea ¿Me despiertas para eso? ¿Para comentarme tu vida social de la próxima semana? Por favor, déjalo Vamos allá Me cayó mal desde que la conocí Pero es bueno que Oscarito tenga la oportunidad de conocerla mejor Así se desilusionará Oye, Lina ¿Tú crees que será mejor invitarla un sábado o un domingo? Yo creo que sería mejor el domingo Los domingos son tan largos a veces ¿Qué pasó? ¿Hola? No pasó nada Estábamos jugando a póker ¿Gané? ¿Qué les pasa a ustedes? Nos dejan esperando hasta las 3 de la mañana ¿Qué les costaba avisar, Néstor? ¡Por Dios! Realmente son unos inconscientes Todos ustedes son unos inconscientes Los hombres son así ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Para, para, 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 para! Tú no eres mi señora esposa aquí, ¿ah? Así que ten mucho más cuidado con lo que me estás diciendo Uy, yo nunca te he pasado por la libreta Mira, yo no soy casado Ni nunca lo voy a hacer Estoy ni ahí con las mujeres Estoy ni ahí con la... Y con la otra, ¿veno? Las mujeres son como las mujeres ¿Estás jugando billetes en la casa? No, no, no es eso Es que sea... ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Frap, flrap! ¡Ah! 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 Cuchillo de la cocina, mi amor. Siempre me estaba cortando un chorizo. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que tienes la conciencia sucia. Seguramente estuviste soñando ahí con ese enano desgraciado y él tenía a lo mejor un cuchillo si te asustaste, mi hijita. Sí, claro. Sí, eso es lo que habíamos conversado antes. Permiso. La señora Caterina me pidió que le trajera el desayuno para acá. Gracias, Corina. Ah, y me dijo que le preguntara si iban a ir a la iglesia en su auto o en el de ella. Disculpa un momento. Dile que no voy a almorzar aquí. Que mejor que vayamos en su auto. Ya, permiso. Sí. Bueno, como te decía, yo pienso que habría que pensar lo que... ¿Por qué no quieres desayunar en el comedor? Estoy intentando hablar por teléfono. ¿Con quién? Perdona las interrupciones. Mira, Juanito, no es tan fácil como tú piensas. Estoy hablando con Juan Capidistria. Dale saludos a su mujer. Leila me encarga saludos a tu esposa. ¡Qué cínico! Por favor. Perdona las interrupciones. Pásame el teléfono. Perdón un minuto. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? Mañana en mi consultorio. ¿Quedamos en eso entonces? ¿Qué estás hablando con tu amante? ¿Que no me puedes pasar el teléfono? Perdón un minuto. ¿Pero qué te pasa, Leila? ¿Perdiste la cabeza? ¿Estás tonta? Quedamos así. Mañana en mi consultorio. Yo iré alrededor de las nueve. Dame el teléfono. ¡Aló! Juanito, no. Es que era solamente para que no te olvidaras de darle los saludos a tu mujer. Sí. Aquí está. Sal de aquí, Leila. Sal de aquí antes que pierda la cabeza. ¿Quién es? Sí, Juanito. ¿Sabes, compadre, que ya perdí la cuenta de los días que llevo durmiendo en el living? ¿Qué me dice a mí, compadre? A mí también me llegó la racha. ¿Tú sabes que ahora la Gina no se levanta en la mañana a darme desayuno? No. No, si las mujeres están muy alzadas, compadre. Yo no sé qué es lo que les pasa. Oye, están completamente revolucionadas. Ahora, escucho hablar de la mujer y ya empiezo a poner nervioso. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Néstor, tengo que pedirte un gran favor. Dime, préstame la rita por la tarde. ¿Que te la prestes? Te la regalo. Oye, voy a comprar una bebida. Estoy medio seco. Oye, ¿cómo es eso que quieres a la rita por la tarde? Sí, quiero llevarla al marrón glacé. Pero la rita trabaja y tiene que concluir el turno. No, no, claro, pero la voy a llevar cuando no esté trabajando. ¿Tú sabes dónde vive? Es que si va a la casa no la va a encontrar porque ella tuvo turno en la mañana y en la tarde va a estar muy cansada. Tú sabes que tiene mucho trabajo hoy en esta cuestión del supermercado. Bueno, y por último habría que preguntarle a ella si quiere ir o no. Ah, sí, claro. ¿Qué? Suelta, Paquita. Paquita, decir que te divierta haciéndote un día domingo en la tarde. Ridículo sería. Ay. Ay, sorry, sorry. Es que ¿sabes qué? Desde que fue el asalto que quedé nerviosa, chiquillo. No puedo ver dónde entrando porque no dejará firme el corazón. ¿No me crees? Julio, mira, mira, siente, siente, mira. Es terrible, es terrible. Sí, bien, escucha, te vengo a invitar para ir a Marrón Glacé. ¿A los tres? No, no, los dos, tú y yo nada más. Ah, pero me paga el colectivo de ir de vuelta porque ustedes son super, hiper, frescos. Bien, de acuerdo. Ya, acompáñame, deja en la caja, ¿ya? Sí. No, 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 no. ¿Cómo te va a acompañar él? Anda solita, deja en la caja, mamá, solita. ¿Qué? 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 No entiendo, no, no entiendo por qué no puede pololear ese pobre. Pero ¿quién dice que no puede pololear, mamá? Por supuesto que puede pololear. Lo que pasa es que es muy diferente a que traiga su pololita a Marrón Glacé. Pero es que yo la invité, pues. No es una muy buena idea, mamá. Una cosa es Octavio. Mira, mamá, escúchame una cosa. Ah, y esto sí, esto sí que es importante. Resulta que con Octavio ustedes tienen muchas diferencias y con los demás no tienen ninguna diferencia. Entonces yo no entiendo por qué, si fíjate, a Octavio no le ponen ningún problema y él está a un mismo nivel con su pololita, ¿no es cierto? Y puede venir y bañarse y disfrutar de la piscina marrón glacé. ¿Por qué no lo puede hacer Andrés Lucho también? Mal que tu hermana se haga salud, está insoportable. ¿Qué le pasó a mi mamá? Le dolió la cabeza. De repente le dolió la cabeza. ¿Y eso fue antes o después de que mi papá tuviera que ir a su urgencia a la clínica? Al mismo tiempo. Tu mamá está muy rara. Sí, le han tocado muchas cosas, abuelita. Y tiene mucho tiempo libre. Y eso fue muy malo para sus antepasados turcos cuando tuvieron un imperio. Terminaron perdiéndolo, ¿no? Así fue. Ya no tenían capacidad de lucha. Y a propósito de capacidad de lucha, he ido muy bien con la investigación. ¿Qué investigación? La que te prometí, la que dije que te iba a ayudar. La de ese joven empleado del marrón glacé. Octavio. Octavio. ¿Sí? ¿Cuál es la que te va a ayudar? ¿Cuál es la que te va a ayudar, por favor? No va a poder venir hasta más tarde. ¿Usted es amiga de él? Amiga. Claro. Ella sí me quiere dejar convertida en sinvergüenza. Después de todos estos años. Ah, usted debe ser Marieta. Y yo no tengo nada que ver con eso. No, no, por favor. Tú lo encuentras justo. No me enredes, Andrea. Por favor, no me enredes. Yo no te estoy enredando. Lo único que quiero saber es por qué tratan al lucha como un delincuente. Porque le falta muy poco para hacerlo. Tú ya te olvidás de todo lo que nos mintió. Oye, por favor. Oye, muy bien. Yo lo quiero. Bueno, bueno. Ya. Voy a tratar de ayudarte. Voy a tratar. Tengo el detalle de todas las deudas, Tito. Ay, papá. Que yo con esa tontería no la voy a soltar nunca. Oye, mira. El dinero no es ninguna tontera. Además, a tu edad no se pueden tener deuda. Oye, ¿por qué no dejamos esa discusión para el club, Hernán? Por favor, oye. Yo solamente los voy a dejar. ¿Más a la construcción? Sí, por un momento tengo que solucionar un problema. Bueno, entonces vamos a mi auto. Bueno, qué lata. Bueno, si no ves, no vas a tener con qué volver. Porque vas a tener que estar pidiendo para que la grande huella. Tome. Gracias. Disculpen. No, no se preocupe. Yo también era una chiquilla cuando conocí a Guato. De haber sido tan buen mozo, ¿no? Sabes que lo que más me gusta es la simpatía que tiene. Bueno, sí, sí, puede ser simpático a veces. Pero a mí lo que me da más rabia es que se ha pasado la puta de años dando disculpas para no casarse conmigo. Y ahora a usted la conoce hace como mella. Le está ofreciendo casamiento. Es que fue a mora a primera vista. Disculpe. Es que no puede ser. No puede ser que me quiera dejar a un lado como un trapo viejo. Después de todos estos años. Pero si no la quiere... Tengo la impresión de que a ti todavía no te queda clara nuestra situación, Hernán. A lo mejor me quedó bastante clara. El problema es que yo no estoy dispuesto a aceptarla. Es una lástima, fíjate. Porque nos estamos perdiendo una buena oportunidad de ser amigos. Yo no creo que los hombres y las mujeres puedan ser amigos. Ah, ahí te equivocas. Porque yo sí tengo amigos, Hernán. Porque no te interesan mayormente como hombres. Mira, Erika. Aunque haya pasado tanto tiempo, entiéndeme, yo... Yo no te he podido olvidar. Yo estaba dispuesto a respetar el acuerdo. Y no andarte buscando siempre. Pero cuando te viene el marrón, la sé. Mira, si yo hubiera sabido que tú eres el cuñado de la señora Cló, yo no hubiera aceptado ese trabajo. No te quepa la menor duda. ¿Por qué no te soy indiferente? No, Hernán. Porque cuando las cosas se terminan, se terminan. ¿Me entiendes? A mí no me gusta que tú me empieces a perseguir de nuevo. Dímelo de verdad. Hay otro, ¿no? Mira, eso te lo podría decir si fuéramos amigos. Pero como tú dices que no podemos ser amigos... ¿Y cómo consiguió este informe de Octavio, Yaya? Pagando. ¿Sabes? Es curioso que al poco tiempo de haber llegado al país del extranjero haya conseguido trabajo en el marrón glacé, ¿eh? ¿Y qué tiene de raro? No sé, me da la impresión de que el único lugar donde quería trabajar era él. Y tengo la impresión también de que el único lugar donde él quiere estar es el marrón glacé. Y creo que no tiene nada que ver... Ni con Vania, ni con Vanessa. ¿Dice algo más? No, nada más. El resto son antecedentes biográficos que vivió mucho tiempo fuera. Nada más. ¿No tiene familia? La verdad es que parece que no. ¿No pensará abrir? Bueno, no habrá escuchado el timbre, pues, Bea. Ya toca, toca otra vez. ¿Sí? Hija, mi hermana y yo tenemos la impresión de que tú no has almorzado nada. Como el gas está todavía cortado en tu cocina, pensamos que no has comido mucho. Sí, pero no se preocupen porque ya debe estar tu pasada a buscar el guantos. Pero tenemos unas cositas ricas que queremos compartir contigo. Mira, la comes y luego vuelves a esperar al guantos. Bueno, mira, busquenla ya, ¿eh? Y vuelva al guantos. Ya, te esperamos. Vamos a dejar la puerta abierta, ¿eh? ¿Te sientes mejor? No. Leila, tus sospechas me están resultando muy desagradables. Te aprovechas porque no tengo pruebas. Pero las voy a encontrar, Teo, las voy a encontrar. Estás nerviosa, muy nerviosa. Creo que no supe darme cuenta lo que te afectaba el matrimonio de Costia con Vanessa. Esa fue una guerra que vi sola. No, no es verdad, porque la mamá te ayudó. Esa fue una guerra que vi sola y la perdí. Desgraciadamente la perdí. En esta guerra también estoy sola. Pero esta no la voy a perder, Teo. No la voy a perder. Así, mi amor. Nos podemos ver aquí o en la calle. También puedo ir a tu departamento. No, mi departamento es muy peligroso. Ay, Lucho, ¿por qué tú no haces nunca lo que yo te pido? Mi amor, imagínate nosotros dos. Así, tomaditos de la mano, frente a doña Cló, en tres que baño, ¿no es cierto? Diciéndole, hola, venimos a pasar la tarde en la piscina. ¿Te imaginas? Octavia lo hace, ¿no? No, pero Octavia es Octavia, mi amor. Yo soy yo, no me voy a arriesgar a eso. Y menos ahora. Ya, pero no se enoje, no se enojona. Entiende. Hay posibilidades de que yo musicalice eventos en el marrón de la C. Entonces, no puedo poner en juego mi futuro. ¿Y piensan casarse tonto? Estamos tratando de conseguir el permiso de mi papá. Como que va a ser un poco difícil, eso sí. ¿El permiso o casarse? Conseguir el permiso. Casarse no va a ser difícil. ¿No ves que me gustó el Waldo desde que lo vi en esa estación de metro? Mijita, ¿tú no lo encuentras un poco mayor para ti? No, está bien. No me gustan los lolos. No son seguros. No tengo que hablar con ellos. En cambio, el Waldo... Con permiso. ¿Sabes coser? Ah, no. Lo que pasa es que hoy salió todo el personal de vacaciones. Lo tomo como un pasatiempo. Dejé mi casa que me encargo yo de todas las tareas. Ah. Entonces, ¿sabes cocinar? Ah, sí, también. Mi plato preferido es el faisán a la cazadora. Lola, ¿a ti te entretiene tratarme mal? Estuve una mala noche. Estás preocupada por el trabajo de mañana. ¿Eh? No. ¿Sabes? Vengo a hacerte una invitación. No tengo ganas de salir. No, no, sí. No es para ahora. Lo que pasa es que las chiquillas quieren invitarte a almorzar. Elige tú, el sábado o el domingo. Además, Lina... Lina quiere hacerte un regalo. ¿Por qué? No le he dado nada a Lina. Lola, las cosas siempre tienen que ser así para ti. Yo te doy, tú me das, tú me das, yo te doy. Siempre. ¿Qué es lo que me va a regalar? No lo sé, no... No me lo dijo. ¿Sabes tú? Tú estás haciendo las cosas... Poco fáciles para mí. Ni siquiera me ofreciste sentarme, nada. Quiero estar sola, Oscar. Es cierto que de noche me da miedo estar sola, es verdad. Pero de día no. Lo prefiero, me conformo además. Oscar, te he pedido que no me persigas y lo único que haces es perseguirme. Disculpa. Disculpa. Oscar. Hoy es la última noche que veo a la tanguería. ¿Me querés acompañar? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Le voy a avisar a la señora. Claro que ella está un poco enferma, pero... Sí, lo sé, hablé por teléfono con ella, pero por eso vinimos. Ah, entonces no va a haber problema. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Me quedé tan preocupada después de que hablé por teléfono con Leila. Sí. Ya viene. Por favor, tomen asiento. Vi que estaba observando el rincón de mi madre. Sí. Estuve pensando que lo mejor sería que fuéramos todos juntos a ver a su hermana. Porque hay ciertos detalles que me gustaría conversarlo detenidamente. Muy buena idea. Oye, Costi. Voy a aprovechar que tu novia está lejos para confesarte que yo soy una de tus más fervientes admiradoras. Es que no me pierdo tu programa. Claro que es tan distinto a la tele, ¿sí, ah? Hola. Hola. Esto, señor. Esta piscina no es ninguna piscina pública. Hola. Hola. Han sido muy amables. Muy amables. Me atrasé y no tenía cómo avisarles de cita que iba a llegar tarde. Gracias por todo. Si necesitas ayuda, no tenemos nada que hacer. Si puedo, mañana las paso a ver un ratito después del almuerzo. Me encanta. Gracias. Una vez más, permítanme expresarles mi agradecimiento. Hola, por qué. Muchas gracias. El amor anda revoloteando por el edificio. Así parece, Lina, así parece, Lina. Así parece. Simpática las veteranas, ¿no es cierto, mi amor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se me había olvidado decirle que hoy día llega la Yeso en el sur y me pidió que la fuera a buscar. ¿Por qué no me acompaña? ¿Quién? ¿La Yeso? Se me ha olvidado decirle que la Yeso en el sur y me pidió que la Yeso en el sur y me pidió que la Yeso en el sur y me pidió que la Yeso en el sur. ¿Qué? ¿Qué te lo hicieron? ¿Qué? Resulta que tenemos que afinar muchos detalles de tu matrimonio y yo ya sé que ese día tú te vas a levantar tu linda humanidad, te vas a colocar tu traje de novia y vas a entrar en la iglesia, pero resulta que yo tengo que trabajar para tu matrimonio. ¡Chela! 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 Te he tenido que poner la boca con la Pamela, es una copia exquisita hoy día, ¿me entiendes? Y rápido, apúrate, porque tienes que separar 500 personas. Sí, yo no soy máquina, 500 personas. ¡Ay, de una manera de decir, tonta, yo hablaba, háblate nomás. ¡500 personas! ¡Costia, me tienes que dar una lista con todas las cosas que le dan alergia a tu madre! Sí, solamente el pescado. ¿Solamente el pescado? Suerte, porque viene bien bien, ya. Oye, yo voy a ver a esta niñita a la polola del Octavio, porque le tengo que hacer unas preguntitas a esa niñita. Oye, vuelvo al tiro, ¿ah? Ya. Oye, ¿y a ti qué te pasa que vienes al Marrón Glacé hasta cuando no tienes trabajo? Eh, es que tenía que hacer una diligencia por aquí cerca. Oye, Pamela, no te podía encontrar, creí que estabas en la piscina. No, se ya no avisaron. Yo creo que lo mejor es que hagamos una comida fría actual. Oye, Octavio y Rita se van a quedar a comer allá arriba. No, niño, hoy día vienen los karalaquis y la hermana de la señora y el marido. Oye, ¿y Rita se le va a demorar mucho rato allá arriba? Anda con su pololo. ¿Y a ti qué te importa? Bueno, sí, también es cierto. Se entiende que el amor es ciego y que el amor es una enfermedad, pero lo que no puedo entender es cómo Octavio se haya enamorado de esta cúlita. ¿Algún encanto tendrá? Muy oculto. Mamá, ahora no es necesario enamorarse para ponerse a polo leal. Pero, ¿cómo se llama? Rita, esa, 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 esa. No es la mujer indicada para que Octavio surja en la vida para que tire para arriba, ¿no? Él necesitaría otro tipo de mujer al lado de él. ¿Una mujer como yo, tal vez? Yo llamé a Claude. ¿Qué? Me dijo que estaría encantada de... ¿Va a ser el de la quaterina o sigo yo? ¿Ah, le parecía? No, sí va usted nomás. ¿Así que no nos va a acompañar, mamá? Ah, no, no, yo me quedo aquí. Ha sido un día muy movido para mí. ¿Y se te pasa el dolor de cabeza? Ah, sí, se me pasó. Espero que tu hermana no nos sirva pescado. Pero no te preocupes, Leila. Costia está allá y seguramente les ha dicho todo lo que no te gusta. ¿Te gusta el cocha yuyo? ¿Qué? ¿El cocha yuyo? Ese güero maravilloso. ¿Mucho trabajo durante la semana, doctor? Sí, muchísimo. Es que no te lo puedo creer. No, sí, ¿estás? Bueno, por eso yo vine para darme una explicación a tu mamá, pero todavía no he podido hablar con ella. No, bueno. Porque tú sabes que aquí en el Marron Blasé las paredes tienen oídos y a mí me cargan los cuentos. A mí también. Bueno, pero pensame, ¿cómo se veía contento, Leila? Bien, se veía como si iba a ver si todos los garzones tienen buena pinta los que trabajan aquí. Ay, yo pensé que iba a ser divertido, pero... Bueno, así como lo estás contando, Erika, ya lo encuentro súper divertido. Bueno, puede que suene así, pero si tú te pones en el lugar de Néstor, yo creo que para él no fue nada divertido. Bueno, pero es que él también tuvo la culpa. Se anduvo pasando películas contigo. No, Vanessa, de todas maneras fue una humillación. Oye, Costia, por favor, créeme, yo fui la más humillada. Él se portó súper bien. Cuando se dio cuenta de la verdad, fíjate que se fue inmediatamente y no dijo nada, como un caballero. Así son los garzones de aquí de Marron Blasé. Están muy bien entrenados y además son muy caballeros. Mi intención no es enamorar a ninguna mujer. Simplemente la traje porque tu madre me lo pidió. Pero mi polo el día con Rita va a terminar muy pronto. Eso espero. Y ten mucho cuidado, que no respondo de mis actos. Está todo bajo control. Además, si quisiera divertirme, no buscaría mujeres como Rita. Tienes la única... ¿Y las intenciones de ustedes son serias? Súper hiper seria. ¿Que se piensan casar? No. No. Pero tú no estás así, súper hiper enamorada de él, así. Es buena cosa, hace mucho tiempo que andan juntos. Harto poco, harto poco. ¿Y qué vas a ver en el año porque Octavio sale súper hiper tarde de aquí? Bueno, cuando él me necesita me va a buscar al supermercado y cuando no me necesita, no va porque ahí no nos vemos nunca. Claro que yo soy súper hiper conocida en el barrio, entonces él conoce perfectamente cuál es mi horario. Y ahí me espera a la salida y nos vemos. Está súper hiper linda su casa. Adelante, pasa. Permiso. Este es mi reino. Bonito lugar. Siempre me gustaron los escritorios de los médicos, con estos libros viejos. ¿Ah, sí? ¿Sabes una cosa? Voy a tener que incluir a tu esposa entre mis santas patronas. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque después que ella habló por teléfono con Leila, mi mujer cambió. Se le ha metido entre ceja y ceja que la engaño. ¿Y... ¿Y no es cierto? No. No es cierto. ¿Estás segura que no quieres ir a la piscina? Yo le podría decir a Vanessa que te acompañara. No, thank you. Voy a conocer los salones para ella para adentro. Bueno, si te aburres, la oficina de Octavio está aquí. Y vuelve cuando quieras. Ok, ok. ¿Mania? Sí, cuando lleguen los caralá que sube. Sí, mamá. Me voy. Anda con cuidado. Ay. Oye, ¿por qué te gusta tanto? Me gusta porque es macho recio y porque es tierno también. ¿Y sabes por qué? Porque no se parece nada, pero nada a Julio. Bueno, pero tú estás casada con Julio, no estás nada casada con este caballero Jean-Claude, pues. Mijita, no me lo digas, por favor. ¿Sabes lo que me hizo? Se fue, no me dijo para dónde iba. Y a esta hora todavía no vuelve. Chiqui, ¿por qué se lo pasan peleando ustedes con el Julio ahora? ¿Sabes lo que soy yo para Julio? Y cuando no tiene ganas, yo soy la mamá de Reinalditos, la cocinera, la lavadora, la planchadora, y todo eso aquí, encerrá, encerrá aquí. Porque si pongo un pie en la calle, le bajan ataques de celos, fíjate. Ay, por eso es que lo quiero a él, a Jean-Claude. Cosita rica, mijito. Bueno, pero dime una cosa, tú a Julio ya no lo quieres, entonces. Ay, Gina. Si no lo quisiera, no estaría preocupada porque todavía no llega hasta ahora, pues. Ay, Julio. ¿Aló? No, ay, no. La otra vez no pude verlo bien, Julio. Es tan lindo donde usted trabaja. Vuela, Julio, vuela. Ay, lástima que no pueda venir más seguido. Porque aquí el aire es otro, Julio. Y la montaña, la montaña se ve tan linda. Como si pudiera tocarle con la mano, Julio. No me crees, Julio. Bye. El alcoholismo es una enfermedad. No soy una alcohólica. No lo soy. Puedo dejar de tomar alcohol cuando quiera. Le va a gustar mucho la ceremonia, además que la ceremonia ortodoxa en sí es muy bonita. A ti te va a encantar. Sí. ¿Y esto qué le crees? También trabaja los domingos. A veces. Pero hoy día no tenía que trabajar, vine a la piscina nomás. Oh, qué bueno. Empezó jugando con una de las hijas de la dueña del Marrón Glacé. Pero. Pero. Pero parece que se enamoró de veras. Así que imagínese hasta dónde va a llevar al Marrón Glacé. Arriba, arriba. ¿Qué? Ella es fina. Es delicada. Es apasionada. Las tiene todas. Diana es joven. Yo sé cómo tú pudieses estar enamorada de un viejo Nortín. Yo los vi juntos. Los vi juntos. O me vas a negar que tú y Erika son amantes. ¿Qué están haciendo? Te escribo un mensaje. ¿Quieres verlo? ¿Qué significa eso? Mis sentimientos. Cásate conmigo mejor. ¿Tu papá Andrea? Una historia distinta, un amor diferente, solos los dos rodeados de gente, solos los dos. Y una historia distinta, un amor frente a frente, un paraíso inventado en la mente del corazón. Y volamos por el cielo, desde el suelo de local, y las mesas y las sillas son las nubes, y los pasos son estrellas, y la lámpara es el sol. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los dos. Los dos rodeados de gente, solos los dos.